Es un gusto para nosotros, Conjunto Arigui Rapanui, de estar acá en Belville participando del Festival Internacional. Es una gran oportunidad para mostrar la cultura de Rapanui, de Isla de Pascua, un lugar hermoso del territorio chileno. Y la expectativa es solamente mostrar lo que nosotros hacemos, que a la gente le encante poder difundir un poco más la cultura de Rapanui y poder, cierto, aportar con un grano de arena en este gran trabajo que hace la ciudad argentina para organizar un festival. Muy bien. René, bueno, ustedes en sus danzas están mostrando lo que son precisamente las danzas de los aborígenes de la Isla de Pascua, concretamente, ¿no? Así, exactamente. Su historia antigua, su diario vivir. Cada danza, cada canto, significan cosas diferentes de su cultura, tanto antigua como su mito y historia, como la actual también. Muy bien. Este atuendo que vos nos estás mostrando hoy, precisamente, es típico de los habitantes de la isla. Exacto. Es un traje que usaban los matatoas o los hombres de Rapanui, ¿cierto? Los guerreros. Con pintura, que es una pintura, que es una tierra que se da en Rapanui, que se llama Kiea, y ellos se tatuaban el cuerpo para demostrar de qué tribu pertenecían o cuál era lo que hacían ellos durante su vida. Bueno, y para finalizar, esta noche van a estar en el Teatro Coliseo, bailando allí a las 21 a 30 horas. Por supuesto, están todos invitados, ¿no? Exactamente. Les dejo una invitación a todo el pueblo de Belville y que vayan hoy día a Coliseo y disfruten del espectáculo. No solamente estamos nosotros, también está Perú y Argentina también acá representados. No solamente estamos nosotros, también está en el Teatro Coliseo y disfruten del espectáculo. Gracias.